Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que os pregunté si os apetecería que le hicieran un blog sobre mi rutina de ejercicios qué es lo que hago para mantenerme en forma, desde cuánto tiempo llevo haciendo deporte y bueno por Instagram también me lo habéis pedido varias de vosotras que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí debajo y al final nada pues viendo que sí que os interesaba el tema pues he decidido hacer este vídeo no va a ser muy largo y tampoco es lo que os comenté por el blog no pretendo ni enseñaros en vídeo mi rutina ni lo que hago en el gimnasio porque voy a un gimnasio, voy a clases dirigidas con más gente y no voy a grabar mientras que salgan otras personas ni me voy a llevar la cámara ni el móvil a las clases y a grabar porque me da vergüenza y al final pues no pero sí que os voy a contar un poco lo que yo hago cada día, los ejercicios que hago o incluso cuando no puedo ir al gimnasio, qué ejercicios y dónde veo vídeos para poder hacer ejercicio en casa así que nada, que no me enrollo más, espero que os guste mucho el vídeo el top por si me lo preguntáis es de Sin que os lo enseñé en un haul hace unos vídeos y nada, vamos a empezar lo primero de todo, hace cuánto tiempo empecé a hacer deporte yo creo que toda la vida, o sea desde que soy pequeñita he hecho un montón de deporte y diferentes tipos me acuerdo que el primer deporte que hice fue natación cuando era muy muy pequeñita luego cuando tenía pues no sé unos 5 o 6 años hacía ballet, danza clásica y danza española flamenco pero bueno solamente fue creo que un año, ni llegó porque nacieron mis hermanos mi padre siempre estaba viajando por trabajo y estábamos mi madre, mis hermanos y yo solos y era mucha carga y mi madre no podía llevarme a clase como antes porque no podíamos con mis hermanos tan pequeños entonces pues nada, eso lo dejé luego más adelante cuando iba al colegio en sexto de primaria si no recuerdo mal, me apunté a gimnasia rítmica y la verdad que se me daba súper bien de hecho fue, yo en ese momento vivía en Barcelona Talcar, el centro de alto rendimiento donde pues entrenan gente que luego participa en las olimpiadas en campeonatos mundiales europeos y mi monitora del colegio de gimnasia rítmica era también monitora de ese centro y bueno como yo era pues la típica niña como un palo súper flexible que vamos, que quedaba cosilla verme pues como vio que podía llegar a algo en la gimnasia rítmica pues le propuse a mis padres de entrenar allí en el CAR sí que era la que probé un verano en unas colonias de estas que haces como un campus de verano allí en ese centro y bueno me lo pasaba pipa y tal pero es verdad que mis padres decidieron que no que si yo quería continuar con la gimnasia rítmica lo haríamos de manera pues eso más local en un centro o en el instituto o en el polideportivo de donde vivía pero que como disciplina para el CAR donde le tienes que dedicar todos los días de la semana que me iba a quitar tiempo para estudiar y a mí tampoco era una cosa esa me gustaba pero cuando me preguntaron realmente si me quería dedicar a eso pues tampoco era una cosa que yo te hubiera clara de sí, sí, sí entonces bueno, pues ahí se quedó la cosa pero bueno, me gustaba mucho se me daba muy bien la gimnasia rítmica luego cuando ya empecé el instituto también cambié un poco me acuerdo que durante la ESO iba a aeróbic con mi madre que era un poco tipo GAP y pues el típico aeróbico de la vida con coreografías y hacer ejercicio bailando luego en la época del bachiller nadaba iba a natación dos veces a la semana durante hora y media y la verdad que me iba súper bien o sea, es que la natación es algo que siempre me ha ido muy bien sobre todo porque yo tengo problemas de espalda que lo sabéis, tengo un poquito desviada la columna y demasiado recta no tengo la curvatura natural y me iba muy muy bien y también salí a correr con mis amigas todos los viernes todos los viernes quedábamos para irnos todas a correr y bueno, no me acuerdo cuánto tiempo corriamos en aquella época pero bueno, a nuestra marcha pero por lo menos hacíamos algo o sea, que siempre estábamos haciendo cosas la verdad y yo siempre he sido muy activa y en mi familia además todos hacen deporte mis padres, mis hermanos entonces es algo que siempre he vivido, he visto y que me gusta siempre me gusta hacer algo y cuando ya empecé la universidad pues igual, me apunté al gimnasio y entonces hacía clases dirigidas pues spinning, gap lo que hubiera en ese momento x y luego pues he tenido rachas en las que por ejemplo cuando me fui a Cádiz pues no tenía no me apunté al gimnasio y entonces me iba a correr yo por la playa o hacía ejercicios en casa en la habitación del piso he tenido como épocas pero bueno, siempre he intentado hacer algo luego también a la universidad me acuerdo que tuve una época de correr bastante que me iba todos los días y corría una hora pero a día de hoy y desde hace pues no sé tres o cuatro años con sus rachas de más y menos por el trabajo pero os voy a contar la rutina de disciplina que yo ahora sigo y que estoy siendo bastante constante de lunes a viernes voy al gimnasio lo intento si por el trabajo no puedo pues no puedo pero imaginemos que es una semana que estoy aquí en mi casa y me acoplo para salir del trabajo a la hora que me da tiempo los lunes hago GAP que GAP es una actividad dirigida que se centra en trabajar glúteos, abdomen y piernas de ahí el nombre pero en el que trabajamos un poco todo la verdad hacemos ejercicios tanto aeróbicos como Tabata para un poco fortalecer todo el cuerpo pero focalizándonos en esas tres zonas que pues a mí realmente son las que también más me interesa trabajar porque normalmente suelen ser un poco las más conflictivas o las que más nos gusta tener definidas por lo menos a mí esto me a gusto los martes y jueves siempre voy a spinning 45-50 minutos de clase y bueno pues es un trabajo aeróbico donde cada día pues trabajas de una manera diferente porque el profesor te programa una clase que puede ser más de intervalos de alta intensidad o puede ser más progresivo de escalada de montaña de menos a más y luego bajas entonces bueno al final es una actividad de cardio totalmente en la que obviamente fortaleces sobre todo las piernas luego los miércoles hago una clase que se llama cardiofitball entonces a lo mejor esta clase GAP sí que suele estar en todos los gimnasios pero esta yo no la había visto en otros gimnasios y es una clase también dirigida donde trabajas todo el cuerpo y además utilizas como material principal la pelota de fútbol la pelota grande de pilates para pues hacer trabajos donde mueves los brazos y la tienes como de peso o en la que te apoyas para hacer el resto de ejercicios y trabajas todo el cuerpo porque hacemos flexiones hacemos abdominales hacemos ejercicios de cardio de pierna todo pero es verdad que nos centramos también pues más en las zonas conflictivas como son piernas glúteos y abdomen pero es verdad que trabajamos todo brazos también hombros espalda o sea se trabaja todo y es súper divertida y acabo muero y luego los viernes he vuelto a retomar el yoga porque si me seguís hace tiempo sí que hubo una época en la que yo iba a yoga dos, tres veces por semana es una disciplina que me va muy bien también para la espalda porque al final sabéis que en el yoga no hay muchos tipos de yoga ¿vale? pero el que yo practico no es el típico yoga que solamente es hacer así porque eso es meditar trabajas tanto la fuerza muscular la elasticidad y flexibilidad y también el equilibrio y todo se basa en la respiración en el control de la respiración durante la clase varias fases la primera fase es un poco más de calentamiento luego tienes la fase más que para mi gusto trabajas más la fuerza muscular porque es mantener posturas durante varias respiraciones y aguantar entonces ahí estás trabajando mucho la musculatura luego hay una parte de flexibilidad y de estiramientos y por último ya la última parte que es súper pequeña o sea es la menor de toda la clase es la de relajación que es la que se llama la postura de sabásana en la que tú solamente te relajas y respiras y te centras en terminar la clase ¿no? y agradecer por toda la experiencia que y las sensaciones que has tenido durante esa clase la verdad que a mi yoga me ayuda mucho a como a tener ese momento de presente de centrarme en mí de centrarme en mi respiración de olvidar todo lo que hay a mi alrededor de todas las cosas que tengo en el día a día en mi cabeza y me viene muy bien la verdad tanto físicamente como mentalmente si algún día por ejemplo como esta semana he faltado algún día alguna clase durante el lunes a jueves pues el viernes vuelvo a hacer spinning lo suplo con eso los fines de semana no suelo hacer nada ¿vale? de ejercicio porque bueno al final voy hasta aquí también que es lo que estoy más ocupada que incluso entre semana y ya es decir como os conté en un vlog hace unas semanas mi objetivo a corto plazo es correr la carrera de la mujer el día 5 de abril y son 6,5 kilómetros entonces si que quiero empezar a prepararme los fines de semana corriendo para llegar ese día y a lo mejor pues no voy a hacer una super marca obviamente pero si por lo menos conseguir acabar la carrera corriendo sin haber parado a andar ya sería todo un logro para mí los fines de semana quiero buscar huecos pues para salir a correr poquito a poco obviamente pues empezaré haciendo intervalos donde corres un minuto andas otro minuto y vas aumentando los intervalos y luego pues nada ir intentando aguantar cada vez un poquito más pero pues eso si que me gustaría de aquí a abril todos los fines de semana salir sábado y domingo un ratito a correr para acostumbrar al cuerpo y poder llegar un poco decente el día de la carrera y oye quien sabe a lo mejor me vuelvo a aficionada a correr y pues eso también lo meto en mi rutina y aparte de ir al gimnasio pues puedo compaginarlo con correr que estaría muy guay la verdad porque al final correr es un deporte una disciplina que te permite primero un gasto apenas porque con tener unas zapatillas te sobra y ropa de chándal y luego lo bueno es que te lo puedes acoplar a tu horario cuando quieras por los horarios que tengo que son ningunos porque no sé cuando acabo ningún día me es un poco más complicado a lo mejor poder compaginar o ir a otras clases diferentes a las que voy porque solamente puedo ir a esa hora y es a lo que yo me he acoplado pero correr te permite puedes salir cuando quieras es totalmente libre y flexible en ese sentido ¿qué pasa cuando algún día no puedo ir al gimnasio? cuando algún día estoy en un hotel por trabajo y quiero hacer algo me pongo vídeos en youtube y hago una tabla de ejercicios con una estrella que tengo aquí en casa es verdad que al final la intensidad y el tiempo que le dedicas es mucho menor tampoco tienes los materiales que tienes en un gimnasio entonces no es equiparable pero oye pues mejor eso que no hacer nada y tumbarte en el sofá eso por lo menos es mi pensamiento los canales de youtube que más sigo para ver vídeos son de rutina de ejercicios me gusta muchísimo tone it up vale que son dos chicas americanas una rubia y una morena que las llevo viendo desde vamos y esos vídeos los hacía cuando estaban en segundo de bachiller y la verdad que me fue súper bien yo tenía el cuerpo muy muy definido en aquella época también tenía 17 años y no es el mismo cuerpo que con 28 obviamente tienen muchísima variedad de ejercicios y de tablas y además definidas por grupos musculares o zonas del cuerpo o total body o sea cuerpo completo y luego para hacer yoga que a veces también me gusta hacer yoga en casa me gusta mucho los vídeos de Swan Lam que era la profesora de yoga de Vanessa Lorenzo yo la conocí por eso porque sigo a Vanessa y me encanta súper bien explicados con el tiempo justo además también dividido por si eres más principiante o avanzado si quieres trabajar más el core quieres trabajar más la espalda o sea está súper bien y me pongo sus vídeos porque me gustan mucho como lo hace porque he visto vídeos de yoga de otras personas en YouTube y me ponen nerviosa porque van súper rápido yo estoy acostumbrada a un yoga que es más pausado donde te centras más en hacer bien la postura en el tiempo necesario no en ir rápido entonces a mí las clases de yoga que son tan rápidas no me gustan y ella la verdad que hace para mi gusto aún va un pelín más rápido de lo que yo lo hago cuando he ido a clase pero está muy bien así que también os recomiendo su canal de YouTube os los voy a dejar todos en la cajita de info y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad y nada que espero que os haya gustado mucho que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Mua!